Muy buena noche tengan todos ustedes amigos y amigas que me ven a través de las redes sociales. En esta noche quisiera hacerle una invitación muy especial para que puedan visitar aquí en Lima, en la parte norte de nuestra capital, el Templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Templo Mormón que se ha edificado y cuyas puertas abiertas se dan en estos días hasta el 9 de diciembre de este año. Para que todas las personas puedan conocer para qué se construyen estos tiempos y cuál es el propósito de los mismos y puedan venir de lunes a sábado a partir de las 9 de la mañana a 6 de la tarde y puedan constituirse con sus familias, con sus amigos, vecinos, en fin, puedan estar acompañándonos aquí y poder saber más acerca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Vamos a conocer algo de lo que quiero que ustedes también puedan conocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!